Entre el año 1902 y 1973, si no me equivoco, vivió en Bolivia quien le enseñó a Jaime Torres a tocar el charango, y me refiero a don Mauro Núñez. ¿Está bien, Luis? Sí, bien. Mauro Núñez, hoy en día, se lo respeta mucho allá en Bolivia, a tal punto que han hecho un charango gigante, con la misma forma que tenía don Mauro cuando construyó su charango. Le enseñó a tocar el charango a Jaime Torres, y Mauro Núñez tiene obras que tienen que ver con el charango. Este tema se llama El Estudio para el Charango, de don Mauro Núñez, y con esto cierro esta primera parte, así escuchamos aquí el quincho y todo lo que tienen preparado. Recién Luis Schnabel nombró una persona que en su momento fue muy importante dentro de la vida afectiva de don Jaime Torres en musical, que es Jaime Dávales. El es un poema que se llama El Charanguero, y dice, tú que vienes de tu padre cartintero, que en Pastora Bullano la chichera encontró en el amor esa manera de hacer charamos como charanguero. Mauro Núñez, tallista musiquero, apuntaló tu vocación primera y la garropa como una niñera, te durmió con su canto maderero. Dormías y soñabas. Desde abajo creciste en el clima del trabajo y empezaste a ser hombre desde chango. Nunca tuviste tiempo de ser niño, por eso ahora tienes el cariño de todo aquel que escucha el amor. Tucha del 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 amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!